Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Date la vuelta, de Luis Fonsi. Empecemos. La canción habla sobre un encuentro nocturno entre dos personas. El narrador describe cómo la noche está perfecta y cómo la persona a la que se dirige se ve muy bien. Se menciona que la mujer viste un vestido corto que le queda bien. El narrador expresa que esa mujer es especial para él, la primera en su vida, y que está dispuesto a llevarla a donde quiera y hacer todo a su manera. La canción también resalta el movimiento y la conexión entre ambos. Se anima a la mujer a moverse, como si el momento estuviera congelado. El narrador le asegura que sabe lo que ella siente por dentro y que también siente lo mismo. Aparece una referencia a Puerto Rico, Cartagena y otros lugares, mostrando que está dispuesto a llevarla a diferentes destinos. Se menciona la belleza y la sensualidad de la mujer, comparándola con una princesa traviesa. La canción concluye con una invitación a la mujer para que se dé la vuelta y baile nuevamente, destacando la conexión y la atracción entre ellos. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!